Los cinco minutos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu vida tiene que ser como un río. Las aguas del río van deslizándose silenciosamente y van dejando lo que llevan por donde pasan, depositan sieno y suciedad, si es que sus aguas van turbulentas. Señal de que el río pasó por allí es la suciedad que deja. Pero si las aguas van limpias, dejan tras de sí humedad, fecundidad, frescura y verdor. Haz que las aguas del río de tu vida vayan siempre limpias y deja parte de ellas por donde pases. Verás que se te llena de color, de verdor y de fruto de tus pasos. Brotarán las flores de las virtudes y el césped de la bondad. Las palabras que hoy pronuncies pueden ser agua sucia o agua limpia y lo que te digo de tus palabras debes aplicarlo a tus ideas o pensamientos. Al fin del día no te sientas avergonzado sino feliz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.